Paz y bien, soy Liz Andrea. Paz y bien, soy Kate. Paz y bien, soy Luz Saray. Paz y bien, soy Maite. Paz y bien, soy Joani Bricel. ¡Somos Huermicuyay! Bueno, antes en Pampas, era una hermosa pampa, mucha vegetación, había animalitos en el río Pamayo, había sapos y la verdad era muy bonito. Pero ahora, como podemos ver, el río Pamayo está muy contaminado y ahora lo que abunda es las basuras, los desagües que desembocan en él y lo contaminan. Aquí también, como podemos ver, estas montañas no eran pobladas, eran verde y bueno, ahora por las casas y todo, por la sobrepoblación, así se podría decir, se generó que ya no haya demasiado pasto verde u otras. Mucha contaminación en estos últimos tiempos, ya que los ciudadanos no tomamos conciencia que cuando contaminamos, estamos haciendo un gran daño al país y también a la sociedad. Bueno, yo me sentí muy triste y también incómoda, ya que las personas botan basura o también que causan más daño a los animales. Y también causa el calentamiento global, ya que nosotras también nos podemos quedar sin agua en nuestras casas. Mi mayor sueño para mi comunidad es que esté libre de contaminación, para que nuestras futuras generaciones puedan crecer en un ambiente libre y recreativo. Nuestra propuesta consiste en tres etapas. La primera es en la recolección. Consiste en ir a los lugares contaminados y recolectar los residuos sólidos, que son los plásticos. La segunda es la reutilización. Consiste en realizar manualidades con los plásticos, ya sea los portalapiceros, regaderos, jardines verticales, etc. La tercera fase es la concientización a las personas mediante TikTok. Nuestro nombre está en quechua que huarmi significa mujer y cuyay significa amor, ya que nosotras tenemos amor a nosotras mismas, a nuestro planeta, como podemos observar en nuestro logo, y también a nuestra cultura. Por ello, decidimos ponerle un chullito al planeta para nosotras no olvidar nuestra identidad. Y claro, el color morado resalta porque simboliza la fuerza de la mujer. El mensaje que queremos dar es que piensen en el medio ambiente y en las futuras generaciones, ya que si no tomamos un cambio desde ya, va a haber consecuencias muy arriesgadas en el futuro. El proyecto beneficiará a los vecinos de Tallacaja y al ambiente. Buscamos que se pueda replicar en diferentes colegios y diferentes lugares para mejorar la educación ambiental. Con Empu Army nos ayuda a identificar los problemas de nuestra comunidad, identificar soluciones. Buscamos que se pueda replicar en diferentes colegios y diferentes lugares para mejorar la educación ambiental. Buscamos que se pueda replicar en diferentes colegios y diferentes lugares para mejorar la educación ambiental.